Como Arquímedes Bergel, de 43 años, fue identificada la persona sindicada de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. La detención se realizó en la calle principal del corregimiento de Chimila, jurisdicción del Copey, en la parte externa del restaurante Las Delicias de Mari. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 131 especializada, donde deberá responder por los delitos anteriormente señalados. Dentro de las indagaciones adelantadas, Arquímedes será conocido con el alias de Arqui, quien sería integrante del grupo de delincuencia común organizada Los Pachencas, y tendría como función las actividades de logística en la jurisdicción de la vereda La Nevera del corregimiento de Chimila. En el corregimiento de Chimila, en las últimas horas, logramos capturar a Arquímedes Bergel, ciudadano de 43 años, conocido con el alias de Arqui, el cual pertenece a la organización delincuencial Los Pachencas. Esta persona se encontraba departiendo en el corregimiento, aprovechando la zona turística que maneja ese corregimiento. Gracias a nuestras unidades, que se encontraron realizando control y supervisión a establecimientos, logramos pedir antecedentes y de esta manera pudimos capturar a ese ciudadano, el cual le figuraba orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica.